La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura obras públicas en las Termas de Riondo y participa de los festejos por el 460 aniversario de Santiago del Estero, la madre de ciudades. El gobierno nacional anunció una inversión de más de 95 millones de pesos en obras de infraestructura en municipios bonaerenses. El INDEC informó que las ventas en los grandes centros de compra crecieron 11,7% en junio, en relación con igual mes del año pasado. El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que en los últimos días se batió dos veces el récord de consumo eléctrico y una vez el de gas. El Papa Francisco celebró misa enaparecida y exhortó a mantener la esperanza. Profesionales de la salud de 33 hospitales paran y denuncian un recorte de salarios por un error técnico del gobierno porteño. Solo para payasos, un documental de Lucas Martelli se estrena mañana en el Cine Gomón, con la presencia de 200 clowns. Una recorrida por el mundo de los videojuegos puede visitarse en Tecnópolis con la exhibición internacional Game On. Ibañez y Quiles entrenaron con el plantel de Racing y fueron presentados junto al manager Roberto Ayala. Gerardo Tata Martino viaja esta noche hacia España, donde el viernes será presentado como nuevo entrenador del Barcelona.